Gracias Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias mi vida Pero antes de irte Dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Gracias cariño Por haberme amado Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias mi vida Pero antes de irte Dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Esa vueltecita Cristualidad Ni guardo y bargue Por la empresa HRH No, no, no me amas Pero antes de irte ¿Qué haré? Porque se quedó La guerra Esa vuelve No, 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 no 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 No, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video